Ellos no niegan que son los docentes mejores pagos del país, no lo niegan, no lo niegan y que han tenido las mejores paritarias que nos han puesto en una situación bastante complicada hasta fin de año en un contexto nacional bastante complejo. Si ellos hablan, hay docentes que se vienen de Jujuy a trabajar a Urundel, a Embarcación, a Tartagal porque les pagan mejor la provincia de Salta. Y esto, no lo digo yo, usted puede verlo, está claramente y me encantaría que puedan hablar con el Ministerio Ministro de Educación de la Nación para que vean, no lo digo yo, las estadísticas lo dicen, son los mejores pagos. Lo único que hay que resolver y esperar las paritarias nacionales son aquellos que recién se inician, los maestros que recién se inician. Pero lo demás, la verdad, los sueldos con la antigüedad, de acuerdo a la antigüedad que tienen, son los mejores pagos del país. Primero, decir la verdad, no hay más plata, no se puede, no se puede. Es la mejor paritaria del país, son los mejores pagados del país. Está bien, no alcanza, pero no se puede más. ¿Qué quiere que le mintamos? ¿Qué después no pagamos? ¿Se acuerda? Usted tiene memoria, yo también. ¿Se acuerda cuando no se pagaban por 3, 4, 5 meses los sueldos, cuando se pagaban con cheque diferido, cuando se pagaban con lancho en cheque, en alguna época los sueldos de la administración pública? Nosotros venimos hace 3 años y medio con las mejores paritarias del país, haciendo un esfuerzo enorme y grandísimo porque entendemos que se lo merecen y merecen mucho más. Pero ya no se puede, ya no podemos, no estamos en condiciones, estamos en medio de una crisis.